...hasta hace muy poco tiempo... ...el turismo se veía únicamente como un recurso económico... ...hoy ese enorme negocio está en cuestión en muchos lugares... ...por los problemas que ocasiona... ...Amsterdam por ejemplo... ...es uno de los destinos preferidos por jóvenes de todo el mundo... ...pero muchos vecinos consideran... ...que la afluencia masiva de turistas... ...está acabando con sus verdaderas señas de identidad. Barcelona, Londres, París, Roma... ...como otras muchas ciudades... ...Amsterdam se enfrenta al desafío de compaginar... ...un turismo sostenible y rentable... ...con las aspiraciones ciudadanas y el bienestar social... ...en 2008 cerró un tercio de sus burdeles... ...en 2011 clausuró los cafés de marihuana cerca de las escuelas... ...la capital holandesa ha intentado convertirse... ...en la ciudad que alberga la casa de Anna Frank... ...los museos de Van Gogh y Rembrandt... ...pero sus vecinos consideran que todavía... ...se debe hacer más. ...hemos perdido todos nuestros panaderos... ...y otras tiendas porque han sido orientadas al turismo... ...en este sentido ha dejado de ser mi vecindario. ...el vecindario no reconoce la importancia... ...que tiene todo esto para la economía... ...por otro lado no es sólo el volumen de turistas... ...sino su comportamiento. ...la gente viene a Ásterdam para hacer fiesta... ...en la parte de la ciudad donde vivo... ...y eso no me gusta. ...en mi parte de la ciudad... ...y no me gusta. ...think tanks como el llamado Ámsterdam in Progress... ...desarrollan planes concretos... ...a fin de restablecer el equilibrio... ...entre los lugareños y los turistas... ...seis millones de extranjeros... ...la mayoría jóvenes saturan... ...una población de 850.000 vecinos. ...queremos un turista individual... ...un turista experimentado... ...con un comportamiento cívico... ...que se convierta en parte de la ciudad... ...que venga porque se interesa acerca de cómo es la vida aquí... ...y nuestros valores... ...ese es mi ideal... ...no el de un turista con mucho o poco dinero... ...ya sea joven o viejo. ...la ciudad de las bicicletas... ...ha prohibido recientemente su Beer Bike... ...un tradicional pub sobre ruedas muy popular... ...entre los grupos de despedida de soltero. El fenómeno Beer Bike... ...es un síntoma del tipo de turismo que recibimos. Muchos vecinos consideran que Ámsterdam... ...tendría que actualizar su imagen... ...alejarse de la perfección de Ciudad Ibertina... ...donde la noche se convierte... ...en una fiesta sin cortapisas. Creo que necesitamos mejorar la imagen... ...porque una vez que estás en Ámsterdam... ...ves que el alcohol no es gratis... ...las drogas no son gratis... ...y el sexo en especial no es gratis. La imagen de que todo es barato no es correcta... ...si queremos dar cabida al turismo interesado... ...en el aspecto histórico... ...y el carácter especial de Ámsterdam... ...necesitamos un cambio de imagen. Para algunos, la llegada de los 900 trabajadores... ...de la Agencia Europea del Medicamento... ...que se instalará en la capital holandesa... ...supondrá un maravilloso impulso económico... ...para otros, hará subir los alquileres... ...y el precio de la vivienda. ...y el precio de la vivienda. ¡Suscríbete al canal! Gracias.